Agradecidos estamos de Dios y de ustedes por el respaldo que recibimos en las redes sociales y amanecemos hoy con la evaluación de desempeño docente que el Ministerio de Educación anunció en el día de ayer que se realizará en enero del año 2025. No sé si creerle o no creerle porque ya las autoridades del Ministerio de Educación han anunciado tanto la fecha de la evaluación de desempeño docente que uno no confía en lo que dicen porque todo estaba pautado para aplicarse en octubre del año 2023. Se pensó que iba a ser en enero del año 2024 porque se entendía de que eso se iba a aplicar lo más rápido posible, cosa que no ocurrió. Luego se pensó que era principio de este año escolar. Ahora no. Se dice que en enero. Entonces uno no sabe si la aplicarán o no la aplicarán porque ellos dicen ahora una cosa y después dicen otra. Es decir que uno no sabe. Y más cuando todavía anuncian la evaluación de desempeño docente sin ponerse de acuerdo con la ADP es referente a dos temas. Primero la empresa, es decir, la que va a aplicar la evaluación de desempeño docente. La evaluación de desempeño docente se va a aplicar el Ministerio de Educación. Dice de que la va a aplicar la Organización de Estados Iberoamericanos. Es quien va a aplicar esta evaluación. Y también dice de que se hará también en conjunto con el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa y de ICE estará también la misma que aplicó la evaluación o que fue parte verdad del proceso de evaluación en el año 2017. Entonces estamos viendo que la evaluación de desempeño docente se va a realizar a las buenas o a las malas, quiera la ADP o no quiera, porque todavía el tema de la de los incentivos de la escala de los incentivos de la evaluación no han dicho en qué quedaron. Y si usted va a aplicar una evaluación más en enero, es decir, decir en enero lo vamos a aplicar, era porque usted tenía ya un acuerdo o hay un acuerdo con la ADP o que ya se puso de acuerdo con todos los sectores. Pero anunciarlo sin ponerse de acuerdo y lo que indica es que el Ministerio de Educación trata de imponerse con la evaluación de desempeño docente, porque aplicar una escala de la evaluación de reducirla de un 32 por ciento a un 10 por ciento. Es una provocación al gremio y al mismo tiempo es querer hacer las cosas al estilo de una dictadura, ¿verdad? Donde aquí se hace lo que yo digo y el que no esté de acuerdo, entonces que se vaya o que se prepare y así no se trabaja, se trabaja de manera diferente en consenso, en diálogo, en en decir bueno aquí no esto sí y llegar a un acuerdo sobre esto de la evaluación. Entonces todo indica que esta evaluación de desempeño docente supuestamente, digo supuestamente porque aunque lo anunciaron ellos, uno no confía todavía hasta que uno no vea. Estamos como santo Tomás, hay que ver para creer, pero lo que más interesa es la escala de la evaluación de desempeño docente, porque ahí está el punto y el retroactivo que han dicho. Es decir, en el acuerdo se establece de que la evaluación de desempeño docente se tomará en cuenta, es decir, se hará si no se aplica en octubre del 2023, será retroactivo a esa misma fecha. Es decir, que si se aplica en enero, imaginemos que ya en marzo tenga los resultados, el Ministerio de Educación tendría que hacer un retroactivo desde octubre del año 2023, tomando en cuenta lo que usted sacó, hasta el marzo supongamos, verdad, del año 2025. ¿Cree usted que el Ministerio de Educación va a soltar o va a? Bueno, va a soltar todo ese dinero. Eso es imposible, señores. Es imposible, pero tiene que hacerlo porque hay un acuerdo. Si lo hace basado en 32 por ciento, por eso a lo mejor no entiende por qué ellos quieren poner un 10 por ciento. A lo mejor es porque sabe que la cantidad de dinero que hay que hacer los retroactivos según la cantidad de profesores que hayan sacado o que hayan obtenido una escala. Es decir, según la escala hayan obtenido un resultado, el asunto ahí sería un desembolso de dinero considerable de parte del Ministerio de Educación y yo dudo que se haga retroactivo a octubre y con eso también violan el acuerdo. Pero lo dudo y que la cantidad de docentes que serán evaluados, según dice esta nota, será de 129 mil docentes, casi 130 mil docentes serán evaluados a nivel nacional. No van a contar con los nuevos docentes que entren ahora o que entraron en este año. No serán evaluados, según dice la nota. Sino que después que cumplan el año es que lo van a evaluar, pero eso es mentira, no al año. Es cuando vuelvan a realizar la evaluación de desempeño docente. Es decir, que cuando porque aquí la evaluación de desempeño docente no se aplica. Como dice la ley, la ley dice de que debe de ser cada tres años. Ellos la realizan cuando a ellos le den deseo. La del 2017 pasaron varios años en realizar esa evaluación. Más de siete años y luego ahora han pasado siete años más. Bueno, en. En el 2025 serían ocho años ya. Si ocho años después, porque cada siete y cada ocho. No como dice la ley, sino cuando el Ministerio de Educación quiere aplicar la evaluación. Cuando a ellos le nace de aplicar la evaluación de desempeño docente. Entonces aquí las cosas se aplican según convengan. Es decir, según le dé el deseo a las autoridades del ministerio o la voluntad al Ministerio de Educación. Para aplicar la evaluación de desempeño docente. Pero qué bueno que se va a aplicar. Y ustedes saben que el ADP había puesto una. Un recurso contencioso administrativo al Tribunal Superior. Al Tribunal Superior. Valga la redundancia. Administrativo. Para esclarecer la contratación de la OEI. Pero no van a escuchar la ADP. Ya la que va a aplicar esa evaluación en la OEI. Si la Organización de Estados Iberoamericanos. Es la que va a aplicar la evaluación de desempeño docente. Junto a. Y de ISE. Que serán los encargados de aplicar esta evaluación de desempeño. De desempeño docente. Entonces. Nada. Vamos a esperar. A que esto se aplique. Bueno. A que se decida de aquí a enero. Cuál va a ser la escala de la evaluación de desempeño docente. De qué forma se va a realizar. Y esperamos de que. Todo esto pueda en realidad cumplirse a cabalidad. Así que mi gente. Muchas gracias por seguirnos en las redes sociales. Como Magisterio Nacional. RD. Bendiciones para todos.